Sentimiento Amor es como el nuestro que añe a muy pocos El cielo cae en estrellas sin oír deseos Deshojar una rosa ya es cosa de tontos Aquí no interesan ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amor es como el nuestro cada vez hay menos Los muros casi nadie pinta corazones Ya nadie se promete más allá del tiempo Y sábanas mojadas hablan las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Como los unicornios Van desapareciendo Amar y ser amado Amar es algo hermoso Estarse con el completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Jamás Amar es algo hermoso Amar Amar es algo hermoso Amar Amar es algo hermoso Amar es algo hermoso